¡Hola a todos! Soy Lucia. En esta clase vamos a aprender 10 proverbios en coreano. Proverbio coreano. La traducción es, los monos también se caen de los árboles. Quiere decir, incluso los expertos también cometen errores. Proverbio coreano. La traducción es, arreglar el establo después de perder la vaca. Quiere decir, ya es tarde para arreglar las cosas una vez que sucedieron. Proverbio coreano. Literalmente significa, comer 떡 estando acostado. Quiere decir, una cosa muy fácil de hacer. Ser pan comido. Proverbio coreano. Literalmente significa, rana dentro de un pozo. Quiere decir, persona que se cree la mejor por no conocer el mundo amplio. Proverbio coreano. Literalmente significa, ni le llena el hígado. Quiere decir, sentir que no comió por haber comido muy poco. Proverbio coreano. Literalmente significa, hay uno que vuela mientras otro corre. Quiere decir, por muy talentoso que sea uno, siempre hay otro más talentoso a tal punto que, no debe ser arrogante. Proverbio coreano. Proverbio coreano. Literalmente quiere decir, escupir estando acostado. Significa, el resultado de la mala acción cae arriba de uno mismo. Proverbio coreano. Proverbio coreano. Literalmente significa, la langosta está del lado del cangrejo. Quiere decir, una persona se pone del lado de la persona que se encuentra en una situación similar o es cercana. Proverbio coreano. Proverbio coreano. La traducción literal es, un rayo en el cielo despejado. Quiere decir, catástrofe que se sufre repentinamente sin poder pronosticarla. Proverbio coreano. Proverbio coreano. La traducción literal es, encargar pescado al gato. Quiere decir, preocuparse por haber confiado un trabajo u objeto a una persona de desconfianza. Pl draftedisticamente. Clanisman azshan. And lights curare. Espero que hayas disfrutado. Repite la clase varias veces para familiarizarte con las expresiones. Si quieres seguir aprendiendo coreano conmigo, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguna clase. Soy Lucia, esto es Aprende Coreano Paso a Paso. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Daum suave se auto mannayo. Go mawawo yo.